A través de las historias, los humanos somos capaces de comprender con mayor facilidad las cosas. Por lo que si quieres conocer más de la doctrina Zen y qué beneficios puede traerte, deberías escuchar el cuento del monje y la serpiente. Sé bienvenido a Monje Budista. Hoy te tenemos un cuento legendario que los monjes budistas vienen contando desde hace cientos de años para entender mejor su doctrina, y que incluso sigue funcionando hasta el día de hoy para los más nuevos aspirantes. Pero más allá de eso, este relato tiene un gran beneficio que debería oír, porque podría cambiar para siempre tu estilo de vida mejorándolo ampliamente. Hace muchos años, en lo más alto de una majestuosa montaña, se encontraba un monasterio que emanaba una serenidad única. Este monasterio era hogar de Koji, un monje venerado por su sabiduría y compasión. Pero entre todas las historias que circulaban sobre Koji, una destacaba por su singularidad, la historia del monje y la serpiente. En uno de sus habituales paseos matutinos por el frondoso bosque que rodeaba el monasterio, Koji descubrió una serpiente herida y maltrecha. Su piel, antes lustrosa y vibrante, ahora mostraba las cicatrices del dolor. La serpiente, retorciéndose en el suelo, emanaba un aura de sufrimiento. Muchos, ante tal escena, hubieran elegido dar un rodeo para evitar cualquier peligro. Sin embargo, el corazón compasivo de Koji no podía darle la espalda al sufrimiento. Con cuidado y ternura, Koji levantó a la serpiente y la llevó de vuelta al monasterio. Los demás monjes observaron con escepticismo, mientras el sabio monje atendía a la criatura. La reputación venenosa de la serpiente era conocida por todos y la precaución era comprensible. Pero Koji, con una fe inquebrantable en la capacidad de transformación de todos los seres, estaba decidido a ayudar a aquel ser que sufría. Día tras día, Koji dedicó tiempo y energía a cuidar de la serpiente. Preparó remedios naturales, creó un refugio confortable y le proporcionó alimentos nutritivos. La serpiente, inicialmente cautelosa y con ojos llenos de desconfianza, comenzó a aceptar la presencia de Koji. Su salud, gracias a los cuidados del monje, empezó a mejorar gradualmente. A medida que la serpiente se recuperaba, ocurrió algo maravilloso. En lugar de manifestar agresión, como se esperaría de un reptil venenoso, la serpiente comenzó a seguir a Koji a todas partes. Durante la meditación matutina en el jardín del monasterio, la serpiente se enrollaba pacíficamente a su alrededor, como si hubiera encontrado en el monje un amigo y protector. La noticia de esta relación única entre el monje y la serpiente, se extendió por el monasterio y las aldeas cercanas. Al principio, la desconfianza persistía en los corazones de muchos. ¿Cómo podía confiar un monje tan sabio en una criatura tan peligrosa? Sin embargo, algunos comenzaron a cuestionarse y a considerar la posibilidad de que algo más profundo estuviera ocurriendo. Koji, siempre dispuesto a enseñar, compartió la lección más profunda de esta experiencia. Explicó que la serpiente, a través de la paciencia, la compasión y el cuidado constante, había experimentado una transformación interior. Más allá de su apariencia y su reputación, la serpiente se había convertido en un símbolo viviente de la capacidad de cambio y el potencial redentor que reside en todos los seres vivos. Los demás monjes, inicialmente escépticos, empezaron a observar con asombro la conexión entre Koji y la serpiente. La serpiente, una vez temida, ahora se convertía en un emblema de la transformación y la posibilidad de redención. La desconfianza inicial cedía ante la comprensión gradual de que la naturaleza venenosa de la serpiente podía ser superada por la fuerza del amor y la paciencia. Pero Koji no sólo compartía esta lección con los monjes, se convirtió en un faro de comprensión para las aldeas cercanas. La historia del monje y la serpiente se propagó como un cuento de esperanza y transformación. La gente empezó a cuestionar sus propios prejuicios y a considerar la posibilidad de que, al igual que la serpiente, cada ser tenía la capacidad de cambiar y evolucionar. Un día, mientras Koji meditaba en el jardín del monasterio, la serpiente se deslizó suavemente hacia él. En lugar de mostrar su misión, se enrolló pacíficamente alrededor de Koji, una demostración de gratitud y afecto. Los monjes observaron maravillados y los murmullos de asombro se extendieron por el monasterio. Koji sonrió con humildad y les habló sobre la importancia de la compasión, la paciencia y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Les recordó que cada ser, independientemente de su naturaleza o pasado, lleva consigo el potencial de transformación y redención. La lección del monje y la serpiente no sólo transformó el monasterio, sino que se convirtió en un legado que perduró en las generaciones venideras. La historia fue transmitida de boca en boca, recordándoles a todos que la compasión y la paciencia podían desencadenar cambios milagrosos, incluso en aquellos a quienes el mundo consideraba irreversibles. Koji continuó siendo un faro de luz, no sólo para su comunidad monástica, sino para todos aquellos que buscaban la verdad y la posibilidad de cambio. La historia del monje y la serpiente se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras del monasterio. Personas de diversas tierras viajaban para escuchar de primera mano la enseñanza de Koji y presenciar la asombrosa relación entre el monje y la serpiente. Con el tiempo, la salud de la serpiente empezó a declinar nuevamente. Koji, con la misma compasión que la salvó, permaneció a su lado hasta el último suspiro de la criatura. La serpiente murió en paz, rodeada por la presencia tranquilizadora de su amigo humano. La lección final de esta historia se reveló en el momento de la muerte de la serpiente. Koji explicó que la vida es efímera, pero la transformación es eterna. La serpiente, aunque físicamente había partido, dejó un legado de cambio y redención que perduró en el corazón de todos los que la conocieron. La fama de Koji y la historia del monje y la serpiente llegaron a oídos de líderes de tierras distantes. Gobernantes y filósofos viajaron para aprender de la sabiduría de Koji y entender la verdadera naturaleza de la compasión y la paciencia. El monasterio se convirtió en un lugar de peregrinación, donde personas de todas partes buscaban la enseñanza que podía cambiar vidas. La serpiente, aunque físicamente ausente, continuó siendo un símbolo en el monasterio. Una pequeña estatua de serpiente fue colocada en el jardín, recordando a todos la lección que enseñó, que la transformación y la redención son posibles para todos, sin importar su naturaleza o pasado. El legado de Koji persiste a lo largo de los años y el monasterio se convirtió en un centro de aprendizaje y comprensión. Generaciones de monjes siguieron las enseñanzas del monje sabio, llevando consigo la lección de la serpiente a todas las partes del mundo. ¿Cuál es el mayor secreto de El monje y la serpiente? La historia del monje y la serpiente se revela como un profundo tapiz de enseñanzas que se despliegan a medida que exploramos sus capas. En lo más alto de una montaña, en el seno de un monasterio impregnado de sabiduría y serenidad, emerge una narrativa que va más allá de la superficie de una relación aparentemente inusual entre un monje y una serpiente. La lección principal que se desprende de este cuento es la capacidad transformadora de la compasión y la paciencia y cómo estas virtudes pueden trascender las apariencias y redimir incluso a aquellos considerados peligrosos o indeseables. El cuento comienza con el monje Koji, un ser iluminado y compasivo que encuentra a una serpiente herida y sufriendo en el bosque circundante. En lugar de ignorar el peligro que representaba la criatura, Koji siente una profunda compasión y decide ayudarla. Este acto inicial establece el tono para la historia, destacando la importancia de la empatía y la compasión incluso hacia aquellos que podrían ser vistos como amenazas. El entorno del monasterio, con sus monjes observadores y cautelosos, refleja la reacción común de la sociedad ante lo desconocido o temido. La serpiente, representando lo que generalmente evocaría miedo y precaución, se convierte en un símbolo poderoso de las barreras y prejuicios que existen en nuestras mentes. La lección inicial aquí es la necesidad de superar las percepciones superficiales y estar dispuestos a mirar más allá de las apariencias. El cuidado constante que Koji brinda a la serpiente, día tras día, no sólo demuestra su compasión, sino también la paciencia. La paciencia, en este contexto, se presenta como una fuerza activa que permite la transformación. A medida que la serpiente recibe amor y cuidado, su naturaleza cambia gradualmente. Este proceso destaca la capacidad de cada ser para transformarse cuando se le brinda el entorno adecuado y el cuidado necesario. La lección aquí es que, a través de la paciencia y el cuidado constante, podemos catalizar la transformación tanto en nosotros mismos como en los demás. La evolución de la relación entre Koji y la serpiente también ofrece una lección sobre la confianza y la superación del miedo. Aunque al principio los monjes, y por extensión la sociedad, miran con desconfianza la conexión entre el monje y la serpiente, con el tiempo empiezan a ver la transformación que se opera en la criatura. Esto refleja cómo, a veces, la verdadera naturaleza de las cosas y las personas no se revela de inmediato y es necesario superar el miedo inicial para comprender la profundidad de la realidad. La muerte de la serpiente, aunque un final inevitable, agrega otra capa de enseñanza a la historia. La lección aquí es la impermanencia de la vida y cómo debemos abrazar cada momento con gratitud. La muerte de la serpiente, rodeada por la presencia tranquilizadora de Koji, transmite un mensaje de aceptación y paz. Nos recuerda que, a pesar de la inevitable naturaleza efímera de la vida, la transformación y el impacto positivo que dejamos en el mundo, pueden perdurar más allá de nuestra existencia física. El monasterio, que se convierte en un lugar de peregrinación, muestra cómo las acciones de Koji y la historia de la serpiente trascienden el ámbito individual para convertirse en una enseñanza universal. Las personas de todas partes llegan en busca de sabiduría y comprensión, y la historia se convierte en un faro de luz que guía a aquellos que buscan comprender la verdad más profunda. La lección final que emerge de esta narrativa es la posibilidad de cambio y redención en todos los seres vivos. La serpiente, una vez temida y despreciada, se transforma en un símbolo de esperanza y posibilidad. Koji, a través de su compasión y paciencia, desmantela los prejuicios y muestra cómo la fuerza del amor puede superar incluso las barreras más aparentemente insuperables. En conclusión, la historia del monje y la serpiente nos invita a reflexionar sobre la compasión, la paciencia, la aceptación y la posibilidad de transformación. Nos recuerda que, al mirar más allá de las apariencias y abrazar la compasión, podemos desencadenar cambios profundos en nosotros mismos y en los demás. Esta narrativa atemporal resuena como un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados y en las criaturas más improbables, la luz de la compasión puede iluminar el camino hacia la transformación y la redención. ¿Cómo aplicar las enseñanzas de el monje y la serpiente? Aplicar la lección del cuento del monje y la serpiente, desde la perspectiva de la doctrina Zen, puede tener impactos profundos y beneficios significativos en la vida de una persona. La filosofía Zen, arraigada en la comprensión de la naturaleza esencial de la realidad y la conexión interdependiente de todas las cosas, proporciona un marco valioso para entender y aplicar estas lecciones. Aquí te detallamos algunos beneficios clave que tiene aplicar su lección en tu vida cotidiana. Cultivo de la compasión desapegada. La historia del monje y la serpiente, desde la perspectiva de la doctrina Zen, nos sumerge en una narrativa profundamente arraigada en el cultivo de la compasión desapegada. La figura del monje Koji se erige como un faro de sabiduría y su interacción con la serpiente herida ilustra vívidamente los beneficios de esta forma de compasión. Koji, al encontrar a la serpiente, enfrenta una elección trascendental. En lugar de sucumbir al miedo instintivo o al rechazo, decide cuidar de la criatura herida. Esta elección inicial revela la compasión desapegada en acción. No busca recompensa ni espera que la serpiente cambie su naturaleza venenosa. Es un acto puro de compasión que se ofrece libremente, sin ataduras a expectativas específicas. En este contexto, el cuento nos muestra cómo la compasión desapegada va más allá de una simple interacción entre dos seres. Es una filosofía de vida que impulsa a Koji a ofrecer cuidado constante a la serpiente, incluso cuando la sociedad que lo rodea duda y teme. Aquí, la compasión desapegada se convierte en un compromiso continuo, sin importar la respuesta o el reconocimiento externo. La historia ilustra cómo el cultivo de la compasión desapegada no sólo beneficia a la serpiente, sino también a Koji mismo. Al liberarse del apego a resultados específicos, Koji encuentra una paz interior que va más allá de las fluctuaciones externas. Su compasión desapegada es una expresión de su entendimiento de la impermanencia y la naturaleza cambiante de todas las cosas. A medida que la serpiente experimenta una transformación gradual, la compasión desapegada de Koji se revela como una fuerza que no busca cambiar el mundo según sus deseos, sino que permite que la transformación ocurra de manera natural. Aquí, la historia nos enseña que, al liberarnos del deseo de controlar y cambiar a los demás, permitimos que florezca la verdadera esencia de cada ser. Además, el cuento destaca cómo la compasión desapegada trasciende las dualidades y los prejuicios. Koji no juzga a la serpiente por su naturaleza venenosa. En cambio, la ve como parte del mismo tejido de la existencia. Esta visión sin prejuicios es fundamental en la doctrina Zen, donde se busca la comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas. En última instancia, el beneficio del cultivo de la compasión desapegada, como lo revela el cuento, radica en una vida vivida sin las cadenas del deseo y el apego. Se trata de abrir el corazón, ofrecer amor y comprensión sin condiciones, y permitir que la compasión se convierta en un flujo constante que conecta a todos los seres. En esta práctica, encontramos no sólo la redención de la serpiente, sino la transformación del propio ser, en armonía con la esencia de la doctrina Zen, desarrollo de la paciencia, la narrativa del monje y la serpiente se convierte en un relato conmovedor que destaca el desarrollo de la paciencia como uno de sus aspectos centrales. En este cuento, la paciencia no es simplemente un acto de esperar pasivamente, sino una virtud activa que impulsa la transformación y el crecimiento personal. Koji, el monje, al encontrar a la serpiente herida, elige no reaccionar de inmediato con miedo o aversión, sino que decide cuidar de ella. Este acto inicial ya muestra una paciencia extraordinaria. En lugar de rechazar o intentar cambiar la naturaleza venenosa de la serpiente de inmediato, Koji se embarca en un viaje de paciencia sostenida, donde cada día representa un acto de cuidado constante y devoción. La paciencia de Koji se manifiesta en varios niveles. En primer lugar, está la paciencia con la naturaleza venenosa de la serpiente. Aunque la sociedad circundante duda y teme, Koji persiste en su acto de cuidado sin esperar una transformación instantánea. Esta paciencia refleja una profunda comprensión de la impermanencia y la realidad de que el cambio lleva tiempo. Además, Koji ejerce paciencia consigo mismo. En su dedicación diaria a cuidar de la serpiente, no muestra signos de impaciencia o desánimo cuando los resultados no son inmediatos. Esta paciencia interna sugiere una aceptación de la realidad tal como es y la comprensión de que el cambio, tanto personal como en otros seres, lleva tiempo y esfuerzo continuo. La historia también ilustra la paciencia en el contexto de la transformación gradual de la serpiente. La criatura no cambia de inmediato, pero a través de la paciencia constante de Koji se produce una metamorfosis. Esta paciencia activa y sostenida se convierte en una guía para aquellos que buscan transformación personal, un recordatorio de que el cambio significativo a menudo requiere una dedicación a largo plazo. Además, la paciencia de Koji impulsa una conexión más profunda con la naturaleza. Observa cada cambio en la serpiente con una atención tranquila y una paciencia que refleja la conexión intrínseca con el ritmo natural de la vida. La paciencia se convierte así en una herramienta para estar presente, para observar y participar plenamente en el flujo de la existencia. En otras palabras, la historia del monje y la serpiente presenta la paciencia como una fuerza activa y transformadora. A través del cuento, aprendemos que la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino un compromiso constante con el proceso de cambio y transformación, un recordatorio de que el tiempo y la dedicación son esenciales para el florecimiento tanto personal como de aquellos a quienes ofrecemos nuestra paciencia. Trascendencia de dualidades y prejuicios. La historia del monje y la serpiente, desde la perspectiva de la doctrina Zen, nos sumerge en un viaje hacia la trascendencia de las dualidades y prejuicios. Este cuento no solo narra el proceso de transformación de una serpiente venenosa, sino que también desafía las percepciones convencionales, invitándonos a trascender nuestras propias limitaciones mentales. Koji, el monje, se encuentra con una serpiente herida y su reacción es un acto de compasión desapegada. Esta elección desafía la dualidad comúnmente asociada con las serpientes, venenosas y peligrosas. Koji ve más allá de la etiqueta de peligrosa y decide cuidar de la serpiente, reconociendo la interconexión de todas las cosas y la unidad subyacente en la diversidad. La trascendencia de las dualidades se manifiesta cuando Koji desafía los prejuicios sociales y las expectativas de la sociedad que lo rodea. La comunidad, influenciada por la dualidad del bien y el mal, lo ve interactuar con la serpiente con incredulidad y miedo. Sin embargo, Koji no se deja influenciar por estas percepciones convencionales. Su acción desafía la dualidad de lo que es aceptable y lo que no, estableciendo así un precedente para una visión más allá de las etiquetas y categorías. Este cuento nos insta a mirar más allá de las dualidades que a menudo limitan nuestras percepciones. En lugar de ver a la serpiente como intrínsecamente peligrosa, Koji la ve como una entidad que también puede experimentar transformación y cuidado. Aquí, la historia nos enseña a trascender las etiquetas y a reconocer la esencia compartida que subyace en todas las formas de vida. La trascendencia de las dualidades también se refleja en la transformación misma de la serpiente. La criatura, que inicialmente representa una dualidad aparente, venenosa y peligrosa, experimenta una metamorfosis. Esta transformación desafía la percepción convencional de que ciertos aspectos de la realidad son fijos e inamovibles. La dualidad entre venenoso y inofensivo se desvanece a medida que la serpiente se convierte en un símbolo de cambio y renacimiento. Además, la trascendencia de las dualidades invita a la reflexión sobre cómo aplicamos estas dualidades en nuestras vidas cotidianas. ¿Cuántas veces clasificamos a las personas, situaciones o cosas en categorías rígidas? La historia nos insta a cuestionar estas divisiones artificiales y a reconocer la unidad y la interconexión que existen más allá de las apariencias superficiales. El cuento nos guía hacia la trascendencia de las dualidades y prejuicios al desafiar nuestras percepciones convencionales y alentarnos a ver más allá de las etiquetas y categorías. Esta lección se convierte en un recordatorio valioso de la riqueza que surge cuando nos liberamos de las limitaciones mentales y abrazamos una comprensión más profunda de la interconexión de todas las cosas. Aceptación de la impermanencia La lección de aceptación de la impermanencia en el cuento del monje y la serpiente se revela a través de la trama misma y de las acciones del monje Khoji. Esta enseñanza fundamental del budismo Zen se manifiesta de manera sutil pero profunda a lo largo de la historia ofreciendo una visión conmovedora sobre cómo abrazar la realidad siempre cambiante de la existencia puede conducir a la paz interior. La serpiente al principio venenosa y herida simboliza la condición impermanente de todas las cosas en su estado inicial representa la dualidad de la vida el veneno y el peligro sin embargo Khoji en lugar de rechazarla o temerla elige enfrentarla con compasión desapegada. Esta elección refleja la comprensión de que todo en la vida incluso lo que parece peligroso o dañino está sujeto a cambio. A través del cuidado constante y la atención de Khoji la serpiente experimenta una transformación gradual este proceso de cambio ilustra la impermanencia en acción la serpiente en su metamorfosis nos recuerda que nada en este mundo es estático ni inmutable aceptar la realidad de la impermanencia se convierte así en una guía para vivir en armonía con el flujo constante de la vida la actitud de Khoji hacia la serpiente también refleja la aceptación de la impermanencia en su propia vida en lugar de resistirse a la presencia de la serpiente venenosa Khoji se compromete a cuidar de ella este acto no sólo revela una compasión profunda sino que también muestra una aceptación serena de la realidad tal como es Khoji no busca cambiar la naturaleza de la serpiente de inmediato sino que acepta el proceso de cambio gradual la comunidad que rodea a Khoji inicialmente no comprende su elección de cuidar a la serpiente esto destaca como la aceptación de la impermanencia a menudo va en contra de las normas sociales y las expectativas convencionales Khoji desafía la resistencia de la sociedad a aceptar la naturaleza cambiante de las cosas y en su compasión desapegada abraza la realidad de manera auténtica por lo cual el cuento del monje y la serpiente a través de sus personajes y sus acciones nos invita a contemplar la impermanencia como una verdad ineludible de la existencia aceptar la realidad en constante cambio ya sea en nosotros mismos en los demás o en el entorno se convierte en una senda hacia la paz interior y la sabiduría esta historia nos inspira a abrazar la impermanencia con gracia y compasión reconociendo que al hacerlo encontramos una profunda conexión con el flujo eterno de la vida cambio positivo personal la narrativa del monje y la serpiente dentro de la doctrina zen ilustra de manera vívida el beneficio del cambio positivo personal a través de la transformación tanto del monje Koji como de la serpiente este cambio positivo esencial se manifiesta en varios niveles proporcionando valiosas lecciones sobre el poder transformador de las acciones guiadas por la compasión y la atención plena en primer lugar Koji al elegir cuidar de la serpiente herida en lugar de temerla o rechazarla inicia un cambio personal significativo su acto de compasión desapegada refleja una decisión consciente de trascender el miedo y actuar en beneficio de otro ser vivo este cambio inicial establece la base para un camino de crecimiento y evolución personal la serpiente como símbolo de la naturaleza venenosa y peligrosa también experimenta un cambio radical bajo el cuidado constante de Koji su transformación no solo es física sino también simbólica representando la posibilidad de redención y cambio positivo incluso en aquellas áreas de nuestras vidas que podríamos considerar intrínsecamente venenosas la historia sugiere que a través del amor y la atención dedicada incluso las partes más oscuras de nosotros pueden experimentar una metamorfosis positiva el compromiso continuo de Koji con el cuidado de la serpiente demuestra la perseverancia en el cambio positivo no es un cambio instantáneo sino un proceso gradual que requiere paciencia y dedicación este aspecto de la narrativa subraya que el cambio personal positivo a menudo implica esfuerzo sostenido y la disposición de enfrentar desafíos con determinación y compasión la aceptación de la impermanencia también juega un papel crucial en este cambio positivo Koji no espera que la serpiente se transforme de inmediato en cambio se compromete con el proceso reconociendo que el cambio lleva tiempo esta lección resalta la importancia de adoptar una perspectiva a largo plazo en nuestro propio viaje de cambio personal además la comunidad que rodea a Koji inicialmente no comprende su elección de cuidar a la serpiente subrayando como el cambio positivo personal a menudo va en contra de las normas sociales y expectativas convencionales este aspecto de la historia sugiere que la búsqueda del cambio personal positivo puede requerir valentía y la disposición de IR más allá de las limitaciones impuestas por la sociedad en resumen la historia del monje y la serpiente nos muestra que el cambio positivo personal enraizado en la compasión la paciencia y la aceptación no sólo es posible sino también transformador a través de las acciones conscientes y la dedicación constante podemos cambiar no sólo a nivel individual sino también influir positivamente en el mundo que nos rodea demostrando que el cambio personal puede ser un faro de inspiración para los demás cultivo de relaciones significativas la historia del monje y la serpiente en su esencia ofrece una profunda reflexión sobre el beneficio del cultivo de relaciones significativas a través de los personajes y sus interacciones la narrativa resalta la importancia de las conexiones auténticas y profundas proporcionando lecciones valiosas sobre cómo estas relaciones pueden enriquecer nuestras vidas y generar respeto mutuo el monje Koji al elegir cuidar de la serpiente herida establece una conexión única y significativa su compasión desapegada y su dedicación reflejan la profundidad de su compromiso con la relación y este compromiso va más allá de las apariencias superficiales este acto demuestra que el cultivo de relaciones significativas comienza con una elección consciente de cuidar y entender al otro ser incluso cuando las circunstancias podrían sugerir lo contrario la transformación gradual de la serpiente bajo el cuidado de Koji también resalta cómo las relaciones significativas pueden ser agentes de cambio positivo la conexión entre ambos no sólo beneficia a la serpiente sino que también transforma la percepción de la comunidad circundante sobre la naturaleza de la serpiente y la decisión del monje de cuidarla esta transformación ilustra cómo las relaciones profundas no sólo nos afectan a nivel individual sino que también influyen en la percepción y la dinámica social la historia también destaca que las relaciones significativas a menudo desafían las normas sociales y las expectativas convencionales la comunidad inicialmente no comprende ni respalda la elección de Koji de cuidar a la serpiente venenosa este desacuerdo resalta cómo a veces el cultivo de relaciones auténticas implica y erre más allá de las expectativas sociales y seguir la sabiduría del corazón además la relación entre Koji y la serpiente se basa en principios fundamentales de la doctrina zen como la compasión desapegada y la aceptación de la impermanencia estos elementos refuerzan la idea de que las relaciones significativas se construyen sobre una base de comprensión profunda y aceptación incondicional el monje y la serpiente nos muestra que el cultivo de relaciones significativas va más allá de las interacciones superficiales se trata de elecciones conscientes compromiso profundo y la capacidad de ver más allá de las apariencias externas esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a considerar cómo a través del cultivo de conexiones auténticas podemos enriquecer nuestras vidas y las de los demás generando respeto mutuo y transformando positivamente nuestro entorno social reducción del sufrimiento mental la historia del monje y la serpiente vista a través del prisma de la doctrina zen proporciona una perspectiva única sobre la reducción del sufrimiento mental este beneficio se revela a medida que exploramos cómo las acciones de Koji el monje y la transformación de la serpiente impactan en la narrativa de sufrimiento y liberación en primer lugar la compasión desapegada de Koji hacia la serpiente herida es fundamental en la reducción del sufrimiento mental en lugar de reaccionar con miedo o aversión Koji elige cuidar de la criatura este acto refleja un entendimiento profundo de la naturaleza del sufrimiento y cómo el desapego de las emociones negativas puede ser una vía hacia la liberación mental la aceptación de la impermanencia otro principio clave del zen también se manifiesta en la historia Koji al cuidar de la serpiente día tras día abraza la realidad de que todas las cosas están en constante cambio esta aceptación reduce el sufrimiento mental al liberar a Koji de la resistencia y la lucha contra la realidad la transformación gradual de la serpiente también ilustra la posibilidad de superar el sufrimiento inicialmente herida y venenosa la serpiente experimenta una metamorfosis bajo el cuidado constante de Koji esta transformación simboliza el potencial de liberación del sufrimiento a través del crecimiento personal y la evolución espiritual la narrativa resalta cómo el apego a nuestras percepciones y juicios puede ser una fuente de sufrimiento la sociedad que rodea a Koji inicialmente no comprende su compasión hacia la serpiente este desacuerdo ilustra cómo los prejuicios y las opiniones pueden generar sufrimiento mental cuando nos apegamos rígidamente a nuestras perspectivas el cuento también sugiere que el desapego no significa indiferencia Koji se preocupa profundamente por la serpiente pero su cuidado está libre de las ataduras emocionales que generan sufrimiento esta diferencia esencial entre preocupación compasiva y apego emocional contribuye a la reducción del sufrimiento mental la conexión entre la atención plena y la reducción del sufrimiento también se manifiesta en la historia Koji al estar plenamente presente en el cuidado diario de la serpiente experimenta una forma de atención que reduce la ansiedad asociada con preocupaciones pasadas o futuras entonces la historia del monje y la serpiente a través de los principios de la doctrina Zen proporciona una visión profunda sobre cómo las acciones de compasión desapegada la aceptación de la impermanencia la transformación personal y la atención plena pueden ser vehículos poderosos para la reducción del sufrimiento mental esta narrativa nos recuerda que al adoptar estos principios podemos encontrar caminos hacia la liberación del sufrimiento en nuestras propias vidas en nuestras propias vidas en nuestras propias de la libertad en nuestras propias de la libertad